Muy buenos días a todos los que desde bien temprano nos acompañan, aquí estamos una vez más, iniciando una semana, lunes 24 de julio con todos ustedes, gracias por su fiel sintonía, dispuestos así como nosotros de informarles a ustedes de estar bien al tanto de todo lo que ha acontecido en nuestro país en las últimas horas, en este fin de semana que recién dejamos para iniciar con buen pie esta semana, porque es laboral. Muy buenos días, Lady Pérez, buenos días, de Cires Santos, muy buenos días. Buenos días compañeras, ¿cómo estás? Dejamos el rosa atrás, ¿verdad? Sí, pero ya era justo, justo y necesario, ya estamos finalizando, o sea, es la última semana esta del mes de julio, impresionante cómo se va. Pero me dejó atrás en las pantallas, porque en los cines este fin de semana yo tuve muchas personas que fueron a ver la película y todo el mundo estaba con algo, con algo, o sea, algunas personas, de hecho, hasta fueron muy, muy acorde a la barba. Sí, no, yo creo que ya hay que dejarla. Este fin de semana lo tomaron incluso marcas, restaurantes locales de la gente, con el tema de pintarse de rosas, muchos bares, una locura, una locura, pero bueno, eso es el tema del marketing. Claro, el tema de marketing, los tragos eran, me dio mucha risa eso, que veía que los tragos decían eso, como trago Barbie, que no sé qué, y así te lo vendían, te lo ofertaban por las redes sociales para que la gente fuera. Y de hecho, no sé si fue impresión mía, pero con mis amistades y mucha gente que vi un feedback, creo que el viernes, a raíz precisamente de toda esa publicidad, también mucha gente se movilizó a las calles. Sí, estaba movido, estaba muy movido y el sábado ni se diga también, estaba bastante movida la casa. El sábado yo me se me moví poquito, a hacer una diligencia, y fue cerca de la casa. Y la verdad, el tapón era increíble. Sí, total. Y dije, bueno, parece que pagaron. Parece. Y nos queda todavía este fin de semana. Sigan gastando, que el domingo, verdad, una casa de una corbata. Hablando de esa... Este domingo es el Día de los Padres, que por cierto, vamos a tener un especial muy, muy bonito, que le vamos a presentar a final de esta semana. Exactamente, esa es la Semana de los Padres, vamos a decirlo así. Es la Semana de los Padres. La Semana de los Padres. Es el mes, pero está bien, será una semana, nos conformamos con eso. Pero ya esta semana se siente más. Yo me voy más lejos, es siempre. Sí, es siempre. Es verdad. Claro, es verdad. Es siempre. Todos los días se elige un día comercial. Mi papá dice Día de las Madres, San Valentín. Sí, todo eso de conversar. Si usted quiere a su madre todos los días, usted debe querer a su padre todos los días. No quiere a su familia todos los días. A pesar de lo que cuente la historia. Claro. Pero se utiliza ya como un tema de, verdad, como un firme recordatorio. Tener un agrado especial. Sí. Tanto para mamá como para papá. Sí. Para San Valentín. Ahí se aprovecha que las amistades, las parejas. El peor es nada. Exacto. ¿Cómo el peor es nada, periché? Te llegó hoy, Duri Colvero. Para estar solo. También para darle cariño a unos a uno mismo. Claro. Que se autorregala. Claro, también. Este día andan las paletas rojas a tres por chino. Exactamente. Y las rosas de los muchachos de las calles también. La de los hemáforos. Así, señores, arranca N7 amanecer con algo variadito, relajadito para iniciar esta semana. La última del mes de julio. Deseándoles grandes bendiciones para ustedes, para sus familias y en sus hogares. También en el ámbito laboral. Así arranca N7 amanecer invitándoles a que se queden con nosotros. Estudiantes de la Universidad Nacional Evangélica volvieron a protestar en contra del aumento de un 100% de la reinscripción y la mensualidad. En San Cristóbal, productores agrícolas se quejan por las condiciones de los caminos que, como consecuencia, les está provocando grandes pérdidas. Cada vez que llueve el puente de la comunidad, los malucos quedan comunicados con esta comunidad. Exigen a las autoridades su intervención. Aterrorizados. Han quedado residentes en el Sánchez La Paz ante el ataque de un perro de raza Pitbull que sufrió un hombre. Aseguran que el presidente Luis Abinader será el candidato oficial por parte del Partido Revolucionario Moderno. En las internacionales, 11 personas fallecieron y 4 resultaron heridas en un incendio intencional al norte de México. Estudiantes de la Universidad Nacional Evangélica Vamos a iniciar AN7 Amanecer compartiendo parte de lo que fue esa protesta por parte de estudiantes de la Universidad Nacional Evangélica. Todo esto debido al aumento de un 100% desde agosto a la reinscripción y también a las mensualidades. Los estudiantes califican esto como injusto, la decisión que ha tomado la academia porque se impuso sin previo aviso el incremento de 3 mil hacia los 6 mil pesos la mensualidad y también la reinscripción. ¡No! 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 No. ¡Vamos, vamos! ¡No era un aumento! ¡No! ¡No era un aumento! ¡No era un aumento! ¡No era un aumento! Levanten la mano en el que ya tienen el saldo cobrado. Se le da un crédito. Se le da un crédito. No quiere hacer paga que se le dé un crédito. Nadie me va a pagar. Se llamó. Se llamó. Se llamó. El crédito es presencial. Porque usted hace una llamada. Y la persona que le recibe la llamada, mucha gente no sabe qué es la llamada. Ellos saben tomar riesgos porque en el 2017 ellos están esperando para hacerse aumento. Nos cogieron los papeles, nosotros, sabiendo que no íbamos a poder seguir estudiando y aprovechando el futuro de los nuevos ingresos. Porque dímelo cuando yo me voy a inscribir, dímelo a la verdad. Porque ese es un engaño. Es un engaño. Entonces por ley no devuelve los papeles, pero lo van a tener que devolver. Claro, pero es un amigo que hace un anero y tiene tu real. Entonces ya se habló. Ellos tienen sus cosas bien planeadas. Que ellos... Nadie le dijo a la vicerretora que le aporta nada. Ojo si tiene una fundación. El reto es lo que maltrato a los estudiantes que se vayan en Paraguay. Eso fue lo que hizo. El Estado le paga a cada universidad privada y le da un porciento en educación. El Estado dijo a ella que no le da nada. ¿Y qué está? La universidad está a punto de cierre. Si no hacen seis mil pesos. Entonces... Hay una administración de... Y lo que dijo el reto es que él no tiene la culpa que nadie tenga pocos recursos para pagar la universidad, que se vayan para la UAP. Esa fue la respuesta que él dio ayer. Esa fue la respuesta que él dio. Pero yo no puedo decir a alguien. Yo le diría a él, bueno, a los nuevos ingresos, que uno devuelve los papeles. A través de nuestra línea de comunicaciones al 829-420-1245, un hombre denuncia los problemas que tienen con la tarjeta de ayuda de solidaridad, asegurando que cuando un usuario acude a cobrar, ya otra persona ha consumido el beneficio que le otorga el gobierno a familias de escasos recursos. Buenas tardes, señor presidente de la República Dominicana, y honorable senadores y diputados, y equipo que dirige el presidente de la República. Es bien para decirle que... Yo no sé qué va a suceder con su gobierno, porque la tarjeta de solidaridad hoy fue mi hermano mío a cobrarla, y la cobraron en Villamella, antes que llegue. Yo fui también a cobrar mi tarjeta aquí, en Igua San Cristóbal, y ya también la habían cobrado. Es una mafia armada que tiene no el gobierno, sino la gente del gobierno, que no han actualizado la tarjeta de los pobres, porque como un pobre va al colmado y le dan mil y pico más dos galón de gas, pues se ayuda. Pero en este gobierno hay una mafia que en ningún gobierno yo la había visto, no culpando el gobierno, sino culpando los seguidores del gobierno, porque este es un hombre serio. Pero señor presidente, tome carta en el asurto, tome carta, señor presidente, en el asurto, con la tarjeta de solidaridad. Cuando un pobre la va a cobrar, ya otro la haya cobrado. Gente pobre, gente que están esperando eso el día, para ese día comer sin tiña, arroz y con habichuelas. Bien, nos unimos ahora, al pesar de los parientes, la familia de la niña Wilaini, de tan solo 11 años de edad. Es una niña que ha sido reportada como desaparecida en el barrio La Piña de San Cristóbal. Es el lugar donde reside. Está desaparecida desde el jueves 20 de julio, precisamente de este mismo año. Cualquier información que usted pueda aportar a su familia, para poder encontrarla, para poder dar con su paradero, tiene el número de teléfono en pantalla, que es el 829-537-2440. 829-537-2440. Sus padres están desesperados. Una ciudadana residente en el municipio de Santo Domingo S. está solicitando ayuda debido a que padece de cáncer de mama y no cuenta con los recursos económicos necesarios para llevar a cabo el tratamiento. Para cualquier colaboración, puede comunicarse al 809-889-1044. Repetimos el número en pantalla, 809-889-1044. Que yo he gastado más de 28 mil pesos de noviembre hacia acá. Pues queremos reunirnos con alguien de la CAAT, que venga y nos diga qué es lo que está pasando con el sector. Bien. Vamos a cambiar de tema y nos vamos al sector Libertador en Los Alcarrizos. Este municipio que se ha visto bastante afectado por la falta de agua potable y precisamente por eso sus residentes salieron a las calles. Nuestra compañera Janibel Asensio nos amplía los detalles. Nosotros tenemos desde noviembre con una problemática del agua. En nuestros hogares, mi ejemplo es que yo he gastado más de 28 mil pesos de noviembre hacia acá. Queremos reunirnos con alguien de la CAAT, que venga y nos diga qué es lo que está pasando con el sector. Que en la parte alta de nuestro sector no está llegando el agua. No saben por qué no está llegando. Nos hemos reunido con personal acá. Primero decían que era un problema de la presa, que estaba baja, pero ya está lloviendo, hay agua. Entonces queremos saber qué es lo que está pasando, si no vamos a tener que tomar otra medida. ¿Y los camiones de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo no pasan a darle agua? No, hace una semana vinieron tres camiones, pero tres camiones no daban acto para el barrio entero. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos que vengan a ver cuál es el problema para que nos manden el agua. Que chequen los acueductos para ver qué es lo que está sucediendo con el agua. Porque si nos mandan el agua con camiones, no es la solución. La solución es que nos la manden por la tubería. Por la tubería. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes para tener agua en sus canes? Comprando tanques de agua. Hable por un peso. Cien pesos cada tanque. Y a un y medio. Entonces, me imagino que eso le afecta a la economía, porque quizás lo que pueden comprar, cien pesos algún artículo para comer, tienen que comprarlo de agua. Tenemos que comprarlo de agua. Y un camión nos vale dos mil pesos para llenar la cisterna. Bueno, en mi casa se tiene que comprar agua para lavar. Agua para bañarse. Y hay que bañarse en una ponchera para parar el agua para echársela al baño. Cuando uno cree que tiene cien pesos para comprarlo de pollo o de arroz, hay que comprarlo de agua. Entonces, lo poco dinero que uno consigue, hay que comprarlo de agua. Y ya no aguantamos más la situación. No queremos camiones de agua, queremos agua por la tubería, por la llave. Desde noviembre, el agua no llega a la casa de nosotros. Hay comentarios de que las tuberías están tapadas, porque después del teleférico dicen que quedaron tapadas las tuberías. Entonces, pero que después de eso el agua vino, pero nunca volvió. Entonces, queremos ver que se busque la solución, que se investigue a ver cuál es el motivo por el cual no nos llegue el agua. Queremos saber qué es lo que está pasando que el agua no nos llega, porque hay agua. Las presas están llenas de agua. Nosotros necesitamos, mire, uno tiene que bañarse con un chín de agua y desagüecharse al baño. Es una situación muy difícil la que estamos viviendo, muy difícil. Pues bien, aquí en la calle, en la carrera, tenemos siete meses sin agua. No nos llega el agua. En la carrera, para allá abajo, después que hicieron el teleférico, el agua se nos ha ido. Y no nos quieren mandar el agua, y el agua la tienen encerrada. No nos la quieren mandar y queremos agua. Porque sin agua no se puede vivir. Porque el agua de aquí le han cogido para negocios, para vender camiones de agua. ¿Sabes cuánto que está un camión? Hasta 2.500 pesos y abajo. Yo tuve que comprar tres tanques, a 1.25 hoy. A 1.25 estanques. Y habiendo agua aquí, porque el agua aquí nunca había adiós. Ahora es que tienen un negocio. En pleno número 21 no es posible que este barrio que tenía tanta agua, que ahora no tiene agua. Y todos los barrios aquí de al lado tienen agua. A menos nosotros desde el noviembre, la calle La Carrera, Juan Pablo II, la calle 7 y la calle 6. Y la Santa Lucía. Estamos secos, estamos desesperados. Estamos pasando hambre. No nos estamos bañando. Con este calor. Con este calor y los mosquitos matándonos y la luz por otro lado. Estamos desesperados. El gobierno que haga caso omiso porque estamos ya en política y eso le hace daño a él. ¿Y quién le está haciendo daño a él? Su funcionario malo, inestable que él tiene, inexperto. Retomamos más informaciones recibidas gracias a ustedes a través de nuestro número de contacto, 829-420-1245. Un televidente está solicitando la terminación de un puente peatonal ubicado en el carreto o carretera 1 en la circunvalación de Santo Domingo. Le hace el llamado a las autoridades pertinentes para que puedan continuar con los trabajos que ya esto como tal representa un gran peligro. Buenas tardes, un reporte para AN7 Noticias, en noticieros de los dominicanos. Aquí nos encontramos en el carreto 1 de sexto, queda aquí donde en la circunvalación que lo comunica con San Luis el Naranjo. Comunica a San Luis el Naranjo a ver si el presidente le da la continuación a este puente, la terminación a este puente que quedó aquí en abandono, en absoluto abandono, que continúe con esta obra para que así está más seguro que los niños que van al play a la escuela puedan cruzar la calle con mucha más facilidad. Hacemos un llamado al presidente de la República Dominicana, AN7, el canal del dominicano. Carreto, ahora nos vamos a la comunidad de Las Piñas o La Piña. Esto está ubicado en San Pedro de Macorís y desde allá pues estos ciudadanos hacen un llamado a las autoridades correspondientes debido a que hace unas semanas realizaron unos trabajos en el Pozo Séptico y ahora este se encuentra tapado. Escuchamos. Buenas tardes, senador. Mire, nos encontramos en el lugar de los hechos. Como usted podrá ver, esta es una fosa donde descargan más de mil viviendas. Esa fosa comienza desde aquí. Estuvimos la visita de la CAS, donde ellos dicen que ellos no matan responsables de limpieza de redes, que ellos no limpian fosas y que eso le corresponde a la comunidad. Nosotros necesitamos encarecidamente que usted se comunique con Fellito y que ustedes como representantes del gobierno nos den una mano amiga, puesto que nosotros no queremos llamar a la prensa para que alguien acuda a nuestro auxilio, donde usted puede ver la foca de contaminación del agua acumulada, que eso es materia fecal que está brotando. Aparte de eso, como usted puede ver, mire la magnitud de la fosa. Mire, esa fosa está a tal tope, mire. Entonces, nosotros necesitamos que ustedes como representantes del Estado, que la institución responsable de casos como estos nos den una mano, ya que nosotros entendemos que dar los procedimientos del lugar era lo más correspondiente antes de convocar a la prensa. Pero si se hacen de la vista gorda, si se hacen ciegos y si se hacen sordos ante una situación como esta, que entiendo que lo hacen porque a ellos no le está preocupando ni le está afectando. Solicitan la intervención de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones los comunitarios en el barrio York en La Romana. Esto con la finalidad de que sus calles logren ser asfaltadas debido a que se encuentran totalmente intransitables. Y aquí estamos haciendo esta grabación aquí del barrio York. Mira cómo se encuentra el barrio York, señores. Con mucha agua, mira, mucha agua. Aquí ningún político viene a hacer nada. Tú sabes lo que es eso, eh. Nosotros pagamos impuestos por todos los barrios. Sin embargo, mira cómo está este barrio aquí. Aquí no viene ninguno a trabajar, ninguno a hacer nada. Este es el barrio York, señores. Este es el barrio York y mira cómo está el barrio York. Eso da pena. Donde todo el mundo tiene que meterse al agua para salir a comprar algo. Eso es un abuso. Porque yo no veo, yo no veo aquí ningún político, nadie. Ni el síndico, ni la gobernación, ni diputados, ni senadores. Aquí nada más vienen a buscar votos, nada más, señores. Eso da pena. Eso da pena y vergüenza. Toda esta cosa que está pasando aquí en el barrio York, eh. Yo no entiendo eso, señores. Vamos a ver cómo nosotros no ponemos la pila, señores. No sean tan malos. Vamos a ver cómo podemos arreglar todas estas cosas. Aquí puede haber un brote de enfermedad con toda esta agua, eh. Nadie dice nada, señores. Pónganse la pila. Estamos en elecciones. Vengan para acá. Trabajen. Trabajen, señores. Hemos visto como en algunas comunidades, sectores de nuestro país, falta el agua potable. Pues el caso de Mao en Valverte, algunos ciudadanos lo que han reportado es un desperdicio de este preciado líquido. Según afirman, todo esto debido a los trabajos que se ha encontrado realizando el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. Como se puede observar, esto es aquí, en esta callecita, donde termina aquí en la calle Duarte, eh, en la Pompilio Ramírez, calle Pompilio Ramírez, al terminar aquí, esquina Duarte, al lado de la banca Suarte, suerte, banca La Suerte, donde se ve que Inapa está haciendo un trabajo, pero se supone que hoy domingo deben de estar aquí para corregir esos millones y millones de litros de agua, o sea, de nuestro líquido preciado llamado agua potable. Aquí se ve que esto ha amanecido botando millones y millones, reitero, de nuestro líquido preciado llamado agua potable. Mientras, en muchas zonas de aquí, de Mau, no llega el agua, principalmente en los saltos del Motocross, en los saltos del María Auxiliadora, en los saltos del Carlos Daniel, los saltos del barrio San Antonio. Los saltos del barrio San Antonio, observen cómo se pierde nuestra agua potable. Ellos tienen que tener otro, otro control, para no botar toda esa agua, porque eso es despelicio para nosotros. ¿Desde cuándo dejaron esa tubería así? Hacen como cuatro días o cinco. ¿Como cuatro días o cinco? ¿Tienen que que dejaron ese derrame de agua abandonado? Y entonces para allá, para el barrio San Antonio, la guarira, todo eso no hay agua, porque eso lo está afectando o botando el agua. Fue abierta la puerta fronteriza, el carrizal en la provincia de Elías Piña, luego de permanecer cerrada por más de una semana. Nuestro corresponsal en la zona, Ramón Leonardo Polanco, nos amplía los detalles. Tuvimos que reunirnos todos, todos los sindicatos, las asociaciones, con el sindicato de Aipí, toda la fuerza misma, para que el Congreso de la Vareja y el intercambio comercial en el país. Yo sé que le afecta a ambos lados. Y siempre presento una situación así, la autoridad a ambos lados. Tiene que sentarse, reunir, discutir y para buscar la mejor manera para permitir el funcionamiento de la relación binacional. Entonces, nosotros como autoridad siempre en la mesa de diálogo discutimos de alguna indiferencia, para que la frontera siga funcionar normal. Yo creo que con los representantes del sindicato que están ahí, que ellos estaban reclamando algún derecho, ya yo hice una lista para presentarla a la autoridad de este lado y para seguir trabajando eso, para que la frontera siga con la paz. Es una solución armoniosa, como ellos la han planteado, y que nosotros después vamos a abrir una mesa de diálogo. Porque hay aspectos que no se van a discutir en esta pequeña apertura. Pero sí estamos de acuerdo con algunos puntos que tenemos que tratar ambos países, para que el comercio siga fluyendo de una manera normal, amistosa, como debe de ser entre los dos países. Lo vemos bien, que ya el sindicato de nuestros hermanos del vecino Paidetti, ellos van a cooperar y a desbloquear para que el comercio fluya. Y nosotros estamos aquí para que esto sea un hecho y que tenga el respaldo y el respeto de ambos sindicatos y de ambas autoridades. Estamos buscando solución para la frontera. Queremos hoy buscar la solución y abrir esa puerta. Pero queremos anunciar a la gente de la provincia de Yaskina, que está circulando en la calle, que a nosotros, el sindicato haitiano, no han dado mucho dinero a esa puerta, que es mentira. A nosotros no exigimos dinero ni nada. Estamos exigiendo respeto y respeto humano. Con estas informaciones hacemos nuestra primera pausa de la mañana. Regreso, les tenemos más aquí en AN7. Damos garantía de que avanzamos en procura de lograr un país seguro. Para todos los dominicanos y todas las dominicanas. Estamos de regreso con todos ustedes. Gracias como siempre por su fiel preferencia. Una madre se encuentra totalmente desesperada exigiendo justicia tras la muerte de su hijo. El tribunal ha hecho todo esto para arrebatarle su motor en un hecho que ocurrió en Brisas del Este. Y está clamando con justicia. Indica que ha agotado cada uno de los pasos judiciales para que los responsables paguen por lo sucedido. Sin embargo, asegura que el tribunal correspondiente a este caso no ha procedido para que sean apresados los antisociales que cometieron este crimen. Hablamos ahora acerca de los residentes específicamente en las calles Luis Castillo y Barahona. Esto ubicado en Villa Consuelo del Distrito Nacional. Denunciaron los constantes robos de medidores y cables de electricidad a medianoche desesperados ante lo que está sucediendo en su comunidad. Indican que hasta el momento las autoridades no han tomado las medidas correspondientes. Nuestra compañera Esther Sánchez nos amplía los detalles. Los residentes en dichas zonas denunciaron que cada día amanecen sin el servicio eléctrico y con la sorpresa de que están vacías las cajas donde colocan los contadores. Aseguran que a pesar de las denuncias puestas en la distribuidora de electricidad correspondiente en la zona, la práctica vandálica continúa. Y no solamente por aquí, ahí al doblar, a cada rato, no solo van de aquí, solo van de ahí arriba. No sé cómo ellos se suben y lo quitan de ahí. Algo le está llamando mucho la atención. Estamos preocupados. Nos robaron el contador, se llevaron dos contadores allá. Y lo grande no solamente es eso, sino que es verdad lo que dice la señora Felina, que por aquí no se ve vigilancia. La situación mantiene en vilo a residentes como la señora Orselina Carrasco, quien expresa entre lágrimas la rabia y la impotencia, ya que ha sabido durar varios días sin el servicio. Bueno, yo tengo 48 años viviendo en esta calle y nunca yo voy a tener un percárcel como es. Yo soy viuda, yo no tengo esposo. Por aquí hay un golpe de maleantes, pero es que no ayudan a por aquí uno. Si los hombres de por aquí se pusieran, lo agarraran como hizo ese vecino de ahí que agarró uno ahí arriba, cortando los alambres. Yo no sé por qué que hacen eso. Al igual que ella, otros de los afectados denuncian que tras la reposición de otros contadores, la tarifa eléctrica viene más elevada. Y no obstante a que nos robaron los contadores, además de eso, ayer tuvimos que ir a la corporación, porque el contador que nos pusieron, eso es desde que nos pusieron ese contador, la luz ha sido todos los meses pudiendo. Hace tres meses, nos robaron el contador y la mensualidad se ha disparado porque ese contador anda talo. El contador talo. Sí, totalmente descontrolado. Sí, totalmente descontrolado tuvimos que ir a poner la querella, porque realmente no están dando gritos. O sea, no podemos, así nosotros no podemos seguir. Es por esto que sus residentes piden a las autoridades correspondientes dar mayor vigilancia para controlar la situación. Esther Sánchez, AN7. Vamos a cambiar de tema y es que precisamente este sábado, este fin de semana, se entregó a las autoridades un hombre identificado como Popó, que era activamente buscado por su presunta implicación en la muerte de un comerciante en Santo Domingo. ¡No! 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 Recordamos que por la muerte de Alexis Ruiz Chalas, hay varias personas apresadas siendo investigados por el hecho que quedó captado en cámaras de seguridad donde se observa de manera bastante fría que es asesinado y cuyo hecho sucedió en la fecha del 7 de junio de este año en el sector Cruce de Buenas Noches en Ato Nuevo Mano Guayabo. Más de 25 mil personas privadas de libertad mantienen las cárceles de la República Dominicana en un total hacinamiento, una situación que está preocupando a la Comisión de los Derechos Humanos, quienes acusan al gobierno de falta de ejecución. Nuestro compañero Carlos Guzmán los tiene los detalles. Para el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos Manuel María Mercedes, se hace urgente que el Poder Ejecutivo dé respuesta al grave hacinamiento que tienen las cárceles del país, las cuales se registran más de 25 mil internos cuando los centros penitenciarios tienen capacidad para 12 mil personas, asegurando que la gran mayoría son presos preventivos. Ha hecho falta la voluntad política por parte del Ejecutivo y ha faltado también la voluntad política y me duele, como cuando a uno le duele el corazón, de que ha faltado también voluntad por parte de la Procuraduría General de la República. ¿Voluntad para la reforma penitenciaria? No, para voluntad para romper con lo que más afecta al sistema penitenciario, que es el hacinamiento. Se ha ido en mareo la terminación de la paja, después de haber invertido 16 mil millones de pesos, se ha ido en mareo la terminación del 90% del CCR de San Juan de la Maguana, de Elia Piña, de Salcedo. Sí, entonces no, María, incluyendo a la propia Procuraduría, y responsabilizo de lo que eso está pasando al director de la vivienda. A esta denuncia se asumó el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Dionisio Restituyo, quien criticó al Poder Judicial por imponer la prisión preventiva como la regla, cuando debe ser la excepción. El principio de que la inocencia, la prisión, la inocencia es la regla constitucionalmente, se ha convertido en una excepción. Aquí hay principio de culpabilidad, no de inocencia. La mayoría de esos crímenes pueden ser juzgados en libertad, pero la policía muchas veces quiere buscar un culpable, y en la cárcel consigue ese culpable. De su lado, el director general de prisiones, Roberto Basilio, anunció que de los 25 mil privados de libertad, más del 60% son presos preventivos, a lo que el sistema judicial debe poner atención para descongestionar las cárceles del país. El hacinamiento es una situación que se mantiene desde hace décadas, más de 30 años tenemos con el tema, preventivos un 60 y un 40 de condenados, pero eso le corresponde, y hay una, la buena noticia es que hay una mesa interinstitucional presidida por la procuradora y el presidente del Poder Judicial que trabaja en ese proceso. El Poder Ejecutivo encomendó al Ministerio de la Vivienda la construcción de unas 10 cárceles en todo el país, sin embargo, el proceso para los derechos humanos no avanza. Vamos a cambiar de tema y nos referimos al operativo realizado este fin de semana por la Dirección General de Control de Drogas, donde incautó un cargamento con mercancía, presumiblemente con drogas en la provincia de La Vega. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público desarticularon una estructura criminal mediante la realización de dos allanamientos simultáneos desarrollados en la provincia de La Vega y Monseñor Noel, donde confiscaron 392 láminas, presumiblemente cocaína, armas, vehículos, maquinarias y otras parafernalias utilizadas para empacar presuntas sustancias controladas. Durante el desarrollo del operativo, en el que participaron cuatro fiscales y unos 50 agentes de la DNCD, se allanó una finca ubicada en Jaya, Monseñor Noel, donde se encontraron cientos de cajas de cartón, la mayoría con doble fondo, en cuyo interior se encontraron las referidas láminas. También se intervino una residencia que servía como centro de acopio de las cajas contaminadas ubicada en los rincones de la provincia de La Vega. A través de informes de inteligencia, miembros del Ministerio Público y la DNCD ejecutaron la operación, donde apresaron a tres hombres y una mujer e incautaron además tres fusiles, una pistola, municiones, una escopeta y varios garrafones de combustibles, así como cargadores. Asimismo, se ocupó un camión, una jipeta, una motocicleta, señadoras, cintas, celulares, un teléfono satelital, una radio de comunicación marina, un GPS, dos microondas, balanzas, una máquina de contar dinero, entre otras evidencias. Las autoridades han determinado que el modo de operación de esta estructura es alterar las cajas cargadas de productos agrícolas, colocándole un doble fondo, para de esa forma tratar de evadir los controles de los organismos oficiales. El Ministerio Público y la DNCD en este momento profundizan la investigación, mientras se activa la localización de otros integrantes de esta red de narcotráfico, que según informes utilizaban los puertos y aeropuertos del país para enviar drogas a Estados Unidos y Europa. Los detenidos en este operativo, cuatro en total, ya están bajo el control del Ministerio Público para conocerles medidas de coerción en las próximas horas, en tanto que las 392 láminas que presumimos es cocaína, están siendo enviadas a una cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia. Fue una operación que inició ayer tarde-noche y concluyó esta madrugada. El total de personas detenidas son cuatro. Hay ahora una investigación conjunta, Ministerio Público Bonao y Ministerio Público de Monseñor Nohuel, de la provincia de La Vega, esto para establecer la judicialización del caso. Es una estructura criminal a la que las autoridades le estaban dando seguimiento desde hace aproximadamente dos meses. Se agregó durante esta conferencia de prensa que dentro de los detenidos existe también la posibilidad de que sean parte de cabecillas de un movimiento narcotraficante. Una mujer acusada de maltrato infantil fue enviada a prisión preventiva por tres meses después de ser filmada por vecinos mientras agredía a su hijastro de dos años y siete meses en la provincia de Santiago. La magistrada Iris Borges, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de esa localidad, aceptó la solicitud del Ministerio Público y la parte querellante al considerar que las pruebas presentadas contra Austria Rubín Jiménez, de 33 años, eran válidas y suficientes. La mujer cumplirá la medida de coerción en el centro penitenciario Rafay Mujeres, ubicado en la misma localidad. Milendi Morales, abogada de la parte querellante, afirmó que los abusos contra el niño eran frecuentes y ocurrían mientras el padre del menor estaba trabajando. Vecinos decidieron grabar el incidente y denunciarlo. Llega el mediodía y es importante que usted conozca lo que está aconteciendo en nuestro país. Completo detalle de las noticias más relevantes que han sucedido durante la primera jornada del día. Enlaces en vivo desde el lugar donde se genera la noticia. Información de último momento. Resúmenes informativos con nuestros corresponsales. Las noticias de República Dominicana al único y característico estilo informativo de AN7 Meridiano. AN7 Noticias, el noticiero de los dominicanos. Hablamos ahora del director general de Migración, Venancio Alcántara, quien aseguró este domingo que el presidente Luis Abinader será el candidato oficial por parte del Partido Revolucionario Moderno porque así lo han decidido la mayoría de los dirigentes del partido. Estamos anunciando aquí nuestro apoyo irrestricto al compañero Vicente Sánchez Enrique, hijo de Vicente Sánchez Baré y Yadir Enrique, quien aspira a diputado por la asignación número uno. Un joven preparado, un joven que no solamente es hijo de Yadir Enrique, sino que es un joven que en su corta edad ha hecho carrera política. En el 2016 fundó un movimiento que se llama el primero votante con Luis Abinader que ha hecho una carrera política de ese momento sistemática en apoyo al PRM y en desarrollo de su carrera política. Y yo creo que ya él tiene la condición, la preparación, y está ya preparado para ser diputado, servir al pueblo y servir a la condición. ¿Preparado para la candelada? Completamente, completamente. Cada vez que me veo con figuras como la de don Benancio Alcántara, que son un baluarte para nuestro partido, para nuestra sociedad, me comprometo aún más a seguir adelante, a dar lo mejor de mí, no solamente para mi circunscripción, sino para mi país. Venancio Alcántara habló en un acto con comunicadores que dieron a conocer las aspiraciones a diputado también del hijo de Vicente Sánchez Barret. A través de un video colgado en sus redes sociales, el dirigente político Guido Gómez Mazara informó que someterá ante el Tribunal Superior Electoral a la Junta Central Electoral por la decisión que calificó como discriminatoria referente al voto de los dominicanos en el exterior para escoger el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Compañeros y compañeras de la diáspora, el que se cansa, pierde. Es la frase de un popularísimo político venezolano y la quiero usar porque ustedes son una expresión clara de saltar todos los obstáculos posibles. Por eso ayer, cuando la Junta Central Electoral de forma discriminatoria estableció mediante resolución de que en el exterior se puede votar por los diputados, pero no por la candidatura presidencial hacia lo interno del PRM, ustedes poseen la inteligencia suficiente para interpretar otro obstáculo más. Lo saltaremos, lo conseguiremos, porque los alegatos de la Junta Central Electoral parecen extraños. Todos los estados allá negaron la posibilidad de votar en esas demarcaciones. ¿Qué extraño? Afortunadamente yo creo en la institucionalidad democrática y por eso, a partir de la próxima semana, el lunes, enviaremos una carta a la Junta Central Electoral de conformidad con la Ley de Libre Acceso para que nos diga cuáles fueron esos estados y esas demarcaciones. Y de inmediato, iremos al Tribunal Superior Electoral. Repito, el que se cansa, pierde. Y con ayuda de Dios y con ustedes, lo lograremos. Basta ya de presumir que solo son buenos para enviar recursos y ser tratados como ciudadanos de segunda categoría. Lo lograremos. Juntos, obtendremos otro triunfo más. Nos referimos ahora al presidente del partido Primero La Gente, Antonio Marte, quien destacó los potenciales proyectos agropecuarios y turísticos de la provincia Asua y también en Peravia como aporte al desarrollo económico de la República Dominicana. Afirmó que estas provincias poseen condiciones envidiables para el desarrollo de la agroindustria y pueden contribuir a la creación de empleos para sus habitantes. Y a este jurado aquí, a esta provincia, para que esta sea una provincia política para que la importación de este mate, de Marano, sea una realidad. Que esta provincia, con todo su campo, pueda generar empleo. Y los empleos, podemos nosotros decir que lo tenemos a nuestra mano. Llegó el momento de que, en el juzgado, sometamos proyectos responsables, proyectos en los cuales nuestra economía se estabilice, proyectos en los cuales salgamos adelante como policía. ¡Misiones! Antonio Marte habló ante cientos de miembros y simpatizantes en un acto de proclamación. Juan Elbrito, como candidato a diputado por la provincia de Asua y en Peravia, sostuvo encuentros con dirigentes de la organización política. La Federación Dominicana de Protección de los Animales abocó para que la Ley 248-12 sobre protección animal y tenencia responsable sea modificada para garantizar mayores cuidados de los mismos. La Ley 248-12 necesita modificaciones y esas modificaciones las estamos trabajando. Hay una propuesta que hizo el diputado Omar Fernández y estamos actualizando y mejorando con el doctor José Rafael Ariza, que es abogado. ¿Por qué es floja la ley? La ley, lo que te contempla es un año de prisión y el Código Penal, en un artículo que es muy específico, no te permite que la medida de coerción sea cárcel porque la sentencia final es un año. Entonces necesitamos modificar, sobre todo para que se pueda colocar medida de coerción a gente como la señora en Santiago que mató a palos a una perra, a una perrita de la calle que era cuidada por los vecinos y que está grabada. O sea, tenemos toda la evidencia de eso. Y es parte de lo que nosotros como Federación Dominicana por los Derechos de los Animales estamos trabajando porque, señores, el que maltrata un animal termina maltratando a un ser humano. La ley actual ya lo contempla. Contempla que el Ministerio de Salud Pública y el Estado a través de diferentes entidades tiene la obligación de crear los espacios o albergues para llevar y recoger a esos animales que están en la calle que son los que en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un reglamento de cacería están queriendo introducir como perros y gatos asilvestrados no son más que los abandonados. Esa es la realidad. Nosotros estamos trabajando para que eso no se dé y sobre todo para garantizar que se creen los albergues necesarios para poder cuidar a esos animalitos. La Fundación recibió a nuevos miembros garantizando el crecimiento de la organización privada. En ocasión de haberse conmemorado este 22 de julio el Día Mundial del Cerebro y ante el aumento de cosas o de casos de enfermedades neurodegenerativas la especialista del servicio de neurología del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, Tania Vargas manifestó la importancia de trabajar en la prevención y detección temprana de padecimientos en el cerebro. La profesional de la salud destacó que el cerebro es el órgano rector de las funciones superiores que abarcan el pensamiento, la memoria, la planificación de ideas y ejecución, el juicio, el cálculo, el lenguaje, entre otros. Sumamente importante que la población tome conciencia de la importancia del cuidado de la salud cerebral para prevención, por ejemplo, de las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson así como los accidentes cerebrovasculares que tanta mortalidad y discapacidad causan a nivel mundial. La iniciativa del Día Mundial del Cerebro fue tomada en el año 2014 por parte de la Federación Mundial de Neurología para crear así conciencia acerca del cuidado de este órgano vital. Llega la noche y usted, en su hogar, debe conocer lo más importante de lo que ha sucedido durante todo el día. Sucesos, historias de problemáticas sociales y noticias impactantes. Las noticias más relevantes de la política, detalles y análisis de los principales temas que han marcado la jornada noticiosa. Las noticias de República Dominicana, al único y característico estilo informativo de AM7 Estelar. AM7 Noticias, el noticiero de los dominicanos. 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 Creeré, creeré, oh, creeré, 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 oh, oh, cuando sientas desmayar, y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar, ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer, y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer. Creeré, creeré, oh, creeré, creeré, creeré. Tremenda alabanza para iniciar este momento de reflexión, y de igual modo la semana con el Padre Federico Marcial, quien nos hablará acerca de los milagros de Jesús. Buenos días, Padre, ¿cómo estás? Buenos días, Padre, ¿cómo estás? Javier, pero tú no me habías dicho que tenemos una cantante aquí. Oye, ay, pero por favor, no me pongan vergüenza. Todo va, señores, qué alegría. Bien, con entusiasmo comenzamos esta cálcula, mis queridos, sobre todo en este día de hoy, hablando acerca de los milagros. Pero en qué sentido, fíjense que Mateo 12, 28, 32, pues nos habla acerca de ese encuentro que tuvo Jesús con los fariseos republicanos. Entonces, los fariseos que sabían tanto de religión, y que sobre todo imprimían el aspecto del carácter de la ley en medio de su pueblo, entonces quieren destacar si Jesús en realidad es aquel que esperaban o no, el Mesías que esperaban. Y entonces, lo primero que le dicen al Señor es, muéstranos un milagro. Y entonces el Señor, pues le dice, no se le dará más milagro que el de Jonás, que estuvo tres días en el vientre de una ballena, tres días y tres noches. Esto hace referencia un poquito, dicen los escritores sagrados, que hace referencia a la muerte y resurrección del Señor. Y entonces, por dura serviz de estos fariseos republicanos, el Señor le dice esta frase. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis hermanos, nosotros seguimos al Señor, no digo todos, ni puedo generalizar, seguimos al Señor por milagros. Y no necesariamente se sigue al Señor por los milagros. Ustedes dirán, ¿cómo padre? ¿Qué están diciendo? Claro, porque en el momento en que el Señor no te hace el milagro, ni en el momento que tú quieres que te realice el milagro, entonces tú no vas a creer, no vas a confiar. Solo el hecho de saber que ya Jesús está en medio de nosotros, ya eso es un milagro. Y sobre todo, el hecho de que cada día yo puedo ver lo que hay en mi alrededor, también es un milagro. Por eso, mis queridos hermanos, lo más importante no es el milagro que el Señor puede hacer, sino que cada día, cada instante, cada momento, tú creas y sepas que tú eres el mayor milagro de Dios, porque eres hijo de Él y confías en Él. Totalmente. Yo creo que sí que uno tiene que ver milagros en todas las cosas que tenemos, que hacemos, que podemos hacer, porque incluso me recuerda al proceso, ¿verdad?, el inicio de la pandemia. En mi caso, que gracias a Dios no me tocó muy de cerca, digo, wow, fue un gran milagro del Señor, que gracias a su misericordia estoy en salud y mi familia por igual. Yo entiendo que para mí lo más fundamental es la salud. Y cuando tú tienes a toda tu familia, a tus seres queridos en salud, y tú de igual modo tienes salud, eso es un gran milagro. No, y hablando de la pandemia, fíjate que el Señor siempre tiene salidas. Sí, sí, sí. Fíjate que en aquel momento todo el mundo estaba desfavorido buscando ver cómo salía desde que no le diera. Inmediatamente aparecieron las pastillas y aparecieron las inyecciones que dieron lugar a que se sanaran. Entonces, aquí, los fariseos republicanos, al principio, lo primero que subyace en esta pregunta es, Señor, para nosotros creer en Ti, queremos que Tú nos hagas una señal. Y entonces, no digo que esto incomodó al Señor, sino que todo lo que había hecho con sus apóstoles durante los tres años de vida pública, queda por el suelo por el hecho de que ellos todavía quieren algo más que lo que ya han visto. Entonces, aquí es donde el Señor le invita a que vean, sobre todo, el aspecto de la muerte y la gloriosa resurrección que el Tú va a tener para entonces poder creer. Por tanto, que en este día de hoy ya nos quedamos con esto, mis hermanos. Que nuestra acción evangelizadora, sobre todo en el servicio y en la entrega del Señor, no dependa de milagros. Que podamos verdaderamente nosotros entender que Dios nos ha dado el gran milagro es de tener su presencia en medio de nosotros, seguirle de corazón y sobre todo servirle para seguir hacia adelante. Así es que, mis hermanos, en este día de hoy, que el Señor siempre les bendiga y que sobre todo entiendan que el Señor siempre va a confiar en ustedes para que logren verdaderamente salir airosos y seguir sus pasos. Ahora hacemos la oración y nos ponemos en manos de Dios. Señor Jesús, en este día de hoy queremos pedirte que nos libere de tantas ataduras, que nos ayude verdaderamente a seguir adelante tu camino y que sobre todo entendamos que el mayor milagro que nosotros podamos tener es tu presencia en medio de nosotros para dirigir nuestros pasos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, mi querido, no me puedo ir sin saludar a mi gente. Vamos a saludar en este día de hoy a Mariluz, a su hija y a la señora Rosy, que están en casa de nuestros queridos Raúl y Ani, que el Señor las bendiga, como también a Chela, a Graciela, a Heaton y a todos aquellos hermanos por allá, por San Francisco de Macorís. Que el Señor les bendiga y como siempre, mis hermanos, continuamos con AM7 Amanecer. Feliz día para todos, mi querido. Amén, bendiciones, Padre. Y sigue creyendo y saltando en paz. Señor los bendiga. Bendiciones, Padre. Bendiciones. 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 La fe de la fuerza, de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar, y del pasado olvidar, y celebrar lo que vendrá, juntos cantar. Yo quiero. Y las palabras que vendrán, intentando apagar, el juego que hay en ti, las debes de olvidar, y el viento soparará, pero no te detendrá. Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte. Bendiciones. 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 No, 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 no. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abordó el viernes los beneficios de la inteligencia artificial, pero también su enorme riesgo. Durante una reunión en la Casa Blanca con los jefes de los gigantes tecnológicos que se comprometieron a protegerse de los ciberataques, los fraudes y la desinformación. Veremos más cambios tecnológicos en los próximos 10 años o incluso en los próximos años de lo que hemos visto en los últimos 50 años. Esa ha sido una revelación asombrosa para mí. La inteligencia artificial va a transformar la vida de las personas en todo el mundo. Junto a los máximos representantes de Amazon, Antropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft y OpenEye, Biden afirmó que se habían comprometido a guiar la innovación responsable. Entre las promesas de las siete empresas figura hacer pruebas de seguridad internas y externas de los sistemas de inteligencia artificial antes de su lanzamiento para detectar amenazas a la bioseguridad, la ciberseguridad y efectos sociales más amplios. Subrayarán tres principios que deben ser fundamentales para el futuro de la inteligencia artificial, protección, seguridad y confianza. Las elecciones presidenciales de 2024 se acercan en Estados Unidos y aumenta la preocupación por la posibilidad de que las imágenes o el sonido creados por inteligencia artificial se utilicen para cometer fraude o desinformar. Debemos ser lúcidos y estar atentos a las amenazas de las tecnologías emergentes que pueden representar, no tienen por qué, pero pueden representar amenazas para nuestra democracia y nuestros valores. Los estadounidenses están viendo cómo la inteligencia artificial avanzada y el ritmo de la innovación tienen el poder de alterar los empleos y las industrias. Estos compromisos son un paso prometedor, pero tenemos mucho más trabajo por hacer juntos. El comité de apoyo de Ron DeSantis, principal rival de Donald Trump, en la carrera por la nominación del Partido Republicano, ya ha utilizado en un anuncio publicitario una voz falsa generada por inteligencia artificial que suena exactamente como la del expresidente. Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que los consumidores necesitan saber si el contenido está generado por inteligencia artificial o no. Bueno, vamos a compartir ahora algo que ha venido sucediendo en Uruguay, una terrible situación con respecto al hallazgo de unos 2.000 pingüinos muertos en las costas de esta nación suramericana. Trágica escena en las costas de Uruguay. Unos 2.000 pingüinos han aparecido muertos en el este del país en los últimos días. El Ministerio Uruguayo de Ambiente informó que se trata de pingüinos de magallanes que murieron en el Atlántico y fueron llevados por las corrientes a las playas de los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha, fronterizo con Brasil. Las autoridades precisaron que en su mayoría se trata de pingüinos jóvenes sin reservas de grasa y con los estómagos vacíos. Todas las muestras tomadas han dado negativo a la influenza aviar. Los pingüinos de magallanes anidan en el sur de Argentina. En el invierno austral migran hacia el norte en busca de alimento y aguas más templadas. Activistas ambientales atribuyeron estas muertes y las de otras especies como albatros, gaviotas o tortugas marinas a la sobrepesca y la pesca ilegal. Además, consideraron que un ciclón extratropical en el Atlántico que azotó el sureste de Brasil a media 2 de julio probablemente hizo que los animales más débiles murieran por las inclemencias climáticas. 11 personas fallecieron y un total de 4 resultaron heridas esto en medio de un incendio intencional ocurrido en un bar al norte de México. Mortal incendio en un bar en el norte de México. 11 personas murieron y otras 4 resultaron heridas durante la madrugada del sábado en un establecimiento de San Luis, Río, Colorado, una localidad del estado de Sonora, fronteriza con Estados Unidos. La fiscalía local detalló que entre los fallecidos se encuentran 7 hombres y 4 mujeres e informó que el incendio habría sido provocado, pero descartó que esté asociado a una extorsión a local llamado Beer House. Según la investigación, en las primeras horas del sábado, un hombre arrojó un objeto con fuego al bar, presuntamente una bomba molotov, luego de haber sido expulsado del lugar porque se encontraba faltándole al respeto a mujeres. Más tarde, las autoridades anunciaron la detención del presunto responsable. Ustedes pueden ver, esta es la área productiva, porque con esto es el sustento de nuestras vidas. Y si nosotros producimos los alimentos y se nos pierden, es igual que si no los produciéramos. Son una suma de kilómetros que tenemos que caminar día con día. Y los estudiantes tenemos que caminar muy lejos para llegar a aquel lugar. Bien, vamos a volver al plano nacional. Productores de aguacates y también, bueno, que se encargan de producir otros productos agrícolas de la comunidad de La Piña. Este está ubicado en Atodamas, en San Cristóbal. Se quejan por las condiciones de sus caminos vecinales. Han exigido por años la mejora de sus principales vías de tránsito, pero parece que las autoridades no han hecho caso a estos llamados. Nuestro compañero Leonardo Mercedes nos cuenta más. Yo lo que le pido a la solteridad es que no arreglen la calle. La calle, porque hay tiempo que no sentimos que estamos completamente atrasados. Yo necesito, necesitamos que no, que las autoridades no den una mano amiga. No hemos recibido ayuda por lo que es la caficultura y la agricultura, ya que en el pasado gobierno recibimos unos proyectos de siembra de café, aguacate y cacao. Y quedamos asueltos con esos proyectos. Recibimos un beneficio muy mínimo para darle la asistencia a esos proyectos agrícolas. Los productores de café, los que recibieron en efectivo 15 mil pesos y los productores de aguacate 32 mil pesos. Y de ahí en adelante no se le ha seguido dando seguimiento a los proyectos. Quedamos endeudados con esos pequeños recursos. Otra de las necesidades que muestra esta comunidad de La Piña es la situación de los estudiantes. Tienen que caminar más de 7 kilómetros. Estoy aquí para hablar por la situación de los estudiantes, la cual nos levantamos los días para ir a tomar docencia a las 4 y media de la mañana para impartir, ya que vieron que el camino es bastante largo. Son una suma de kilómetros que tenemos que caminar día con día y los estudiantes tenemos que caminar muy lejos para llegar a aquel lugar. A las 4 de la mañana para entrar a las 8. Para entrar a las 8 de la mañana y a veces cuando llegamos allá a donde ustedes tomaron los motores, ya no hay, ya la guagua que transporta a los estudiantes se ha ido. ¿Por qué? Porque llevamos tarde, porque llevamos mucho tiempo caminando. Y es necesario que se arregle el camino y a ver cómo se puede hacer para traer un transporte a los estudiantes de la comunidad de La Piña. ¿De aquí de La Piña ustedes se van a pie de donde nosotros tomamos los motores? Así es. Y a veces tenemos que llegar allá al centro, la cual se encuentra ubicado, en la boca de los dos ríos. ¿Llegan con los pies llenos de lodo, sudado y de todo? Así es. La cual ahora yo no estoy estudiando aquí, pero tuve que dejar de estudiar aquí por la situación para poder alcanzar mayor apoyo. Tuve que irme a Todama a estudiar los domingos, a preparar por la situación. Entonces los demás estudiantes que están aquí necesitan ese transporte para poder seguir con su vida, para poder tener un futuro. ¿Qué cantidad de estudiantes hay aquí en esta comunidad de La Piña? Aquí ahora mismo tienen que haber mayor de 20 estudiantes que van a pasar a aquel lugar y van a tener que tomar decisión para irse a otra comunidad por la situación que está en la comunidad. Yo veo niños aquí de edades menores. ¿Quiénes le acompañan a las 4 de la mañana para protegerlo en el camino? ¿Quién se levanta con usted? Nadie. Solamente nosotros tenemos que tomar la decisión de levantarnos. En esta comunidad apartada de La Piña de Jamey del Distrito Municipal de Atodama existe una variedad de productos como este aguacate denominado Carla. Su producción se pierde por las condiciones de los caminos. Lo primero que le pedimos es la reparación completa de este camino. Tenemos 6 kilómetros y algo. Y cada vez que lo reparan, nos reparan 5.5. La cual se llega casi hasta allá abajo. Entonces ellos se quedan allá donde ustedes doblaron para acá. Y entonces esta área de para acá, que es una área eminentemente productiva de aguacate, china, naranja, o sea, de todo tipo de rubro. Entonces nosotros exigimos que se complete esto. Pero no que se complete, porque como ustedes vieron que se machucaron bastante subiendo por ahí. Ya ustedes vieron la condición en que nosotros vivimos por aquí. Pero otra opción es que comienzan a trabajar y ellas para acá. Y ellos entonces piensan que solamente la escuela es lo único necesario para nosotros. Es parte de la necesidad. Pero como ustedes pueden ver, esta es la área productiva. Porque con esto es el sustento de nuestras vidas. Y si nosotros producimos los alimentos y se nos pierden, es igual que si no los produciéramos. Entonces nosotros exigimos a las autoridades que no hagan un 50% de la cosa. Y mal hecha también. Porque hace dos meses que repararon eso y ya ustedes vieron cómo iba. Una partecita donde ustedes vieron que hay un poco de cemento echado. Fue un esfuerzo que hicimos nosotros los comunitarios. Nos compramos 25 fundas de cemento. Porque ahí se caían los motoristas. Dejaban de subir los vehículos. Pero como seres humanos, ustedes ven que podemos hermanos uno por aquí. Y nosotros también somos ciudadanos. Y morir por necesidad de que un vehículo venga a buscarnos y que dicen, no voy. Luego de estas informaciones vamos a salir a las calles. Tenemos a nuestra compañera Janibel Asensio ya lista para que nos hable acerca de cómo se encuentra el tránsito en alguna de las avenidas del Gran Santo Domingo. Janibel, buenos días. Adelante. Buenos días, Leidy. Feliz y bendecido inicio de semana, la última semana del mes. Y nosotros, como siempre, con el compromiso de mantenerlos informados temprano. Y en esta ocasión, para informarles, como indicaba Leidy, cómo amanecen las vías del Gran Santo Domingo en torno al tránsito. Y por eso me encuentro en dos vías que suelen ser muy concurridas en hora pico, ya cuando los dominicanos salen de sus casas para dirigirse hacia sus lugares de trabajo. Por eso me encuentro en las inmediaciones de la avenida Alma Mater, esquina Bolívar, dos vías que suelen ser utilizadas como rutas alternas, quizás por muchos dominicanos, para evadir esos tapones kilométricos que se generan en otras avenidas mayormente transitadas o mucho mejor transitadas por muchos dominicanos. Y aquí ustedes están visualizando el carril de la avenida Bolívar, que viene desde las inmediaciones del Parque Independencia para adelantar a vías como la Abraham Lincoln, también la Jiménez de Moya, y finalmente llegar a la avenida Rómulo Betancourt, que es cuando ya ahí culmina. Y como es tradicional, se nota un buen flujo de vehículos, que como indicaban muchos dominicanos, la utilizan como ruta alterna para quizás evadir los tapones kilométricos que se generan en otras avenidas como la 27 de febrero. También la misma Joe Washington, que sería otra de las rutas cercanas, que quizás pueden tomar esas personas que utilizan esta avenida Bolívar. Hay muchos vehículos, pero no luce complicado. Es temprano todavía, ya mayormente cuando van llegando a las 8 de la mañana es cuando el tránsito se suele complicar en estas avenidas, aunque en los últimos días hemos visto una disminución en los taponamientos en el Gran Santo Domingo. Hoy esto se debe a que muchos estudiantes están de vacaciones y solamente las personas que están saliendo de sus casas son aquellas que van a cumplir con sus labores. Por eso no se ve como ese congestionamiento kilométrico que se genera en varias vías, o mayormente en todas las vías del Gran Santo Domingo. Miren aquí el carril de la avenida Alma Mater que viene desde las inmediaciones de la avenida 27 y también la John F. Kennedy. Un buen flujo vehicular, pero aquí donde nos encontramos las inmediaciones de la avenida Esquina Bolívar, un Alma Mater no luce congestionada. Suele a esta hora de la mañana estar complicada a otros días, pero hoy se nota despejado. Sí observo aquí en aplicaciones que miden el tránsito que en otras vías que están cercanas, como la es la 27 de febrero, sí hay un cúmulo más de vehículos, pero luego de cruzar, si usted viene desde la John F. Kennedy o varias vías que interceptan la avenida Tiradentes, que se convierte en la avenida Tiradentes luego de cruzar la 27 de febrero, entonces ahí como que el tránsito sí está un poquito lento. Pero por ahora aquí, si usted tiene quizás previsto utilizarlo, luego de cruzar la avenida 27 de febrero, les cuento que no va a tener que demorar mucho porque está fluyendo. Solamente tendrá que hacer sus paradas para cumplir con las leyes de tránsito, pero después todo transcurre con normalidad. La misma situación es visible en el carril contrario. Esos vehículos que van en dirección hacia la avenida 27 de febrero y la John F. Kennedy y también otras vías que interceptan esta avenida Alma Mater. Esto aquí se congestiona mayormente en días laborables como hoy, más inicios de semana, pero hoy luce transitable con mayor presencia de vehículos del sector privado que van en dirección hacia la avenida 27 de febrero y según observo aquí mismo y alcanzo a ver en otras de las calles que está cercana en el próximo semáforo, no se ve ese congestionamiento vehicular y también aplicaciones que miden el tránsito tampoco. La misma situación se nota y se complica, o mejor dicho, se complica ya al llegar a las inmediaciones de la avenida John F. Kennedy. Por aquí se observan personas transitando a propósito de que está la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde muchos dominicanos van a tomar docencia. También hay instituciones por esas inmediaciones y empresas privadas en esta parte y por eso se ve personas transitando. Aparte de por aquí transitan rutas que muchos dominicanos que tienen previsto o trabajan cerca de estas inmediaciones utilizan las diferentes rutas que pasan tanto por la avenida Bolívar como también por la Alma Mater. Pero en lo que concierne al tránsito no complicado, todo está fluyendo con normalidad. Eso es una gran bendición para quizás muchos de nosotros que tenemos que diariamente tomar tapones kilométricos en avenidas concurridas del Gran Santo Domingo. Pero por ahora en estas inmediaciones de la avenida Alma Mater, esquina Bolívar, está transitable. Con esas informaciones, Lady, yo paso contigo al estudio. Agradecerte, Janibel, por este reporte. Hacemos una nueva pausa. Regreso más en AN7. Estamos aquí en AN7 Amanecer de regreso, poniéndonos al día con todo el acontecer nacional, ¿verdad? Porque uno también se entera de cosas que han sucedido durante el fin de semana, la semana pasada y de lo que vamos a tener también durante la semana. Hay mucho de qué hablar con Carlos Zuzman. Carlos, adelante, buenos días. Muy buenos días. Feliz lunes. Igual para ti. Cargado de mucha información. Mucha información. Y al parecer va a ser mucha calor. ¡Uy, la semana! Sí, este fin de semana fue fuerte. Sí. Miren, vamos a entrar en materia rápidamente y es que los días finales de la semana pasada vimos cómo se circuló la información de que el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, había contratado a un lobista, a un ex legislador de los Estados Unidos, hablamos de Courtney Mark, para que éste pudiera encaminar un proceso de asesoría, de lobismo, para evitar o hacer que la prisión preventiva impuesta a Donald Guerrero sea variada. Recuerden que Donald Guerrero y José Ramón Peralta fueron las dos únicas personas que se le dictó prisión preventiva como medida de coerción en el caso Calamar, donde queda con prisión domiciliaria el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo y otros funcionarios acusados de haber estafado al Estado Dominicano por más de 19 mil millones de pesos. En el caso de Donald Guerrero y José Ramón Peralta, esto ha sido muy cuestionado y es producto de que fueron las dos únicas personas a las que se le impuso la prisión preventiva y no cualquier prisión preventiva, sino la pena máxima en el caso de esta medida de coerción. Hablamos de 18 meses de prisión preventiva a estos dos imputados. Para diversos sectores se ha indicado que esas dos personas cuentan con suficiente arraigo, son personas empresarias, vinculado, muy vinculado a la República Dominicana, arraigo familiar, arraigo social, arraigo empresarial, por lo que desde el inicio fue cuestionado este dictamen del Tribunal de Atención Permanente, cuando vimos que en el caso de Gonzalo Castillo, este sí fue mandado a prisión domiciliaria. ¿Por qué no a esas dos personas? Entonces, en este proceso vemos cómo Donald Guerrero encamina lo que sería la contratación de esta persona para poder hacer los amarres de lugar en los Estados Unidos y hasta cierto punto denunciar que en República Dominicana se ha optado por lo que sería la prisión preventiva como un brazo ejecutor del gobierno a lo que se le llama prisión preventiva como pena anticipada. Y ciertamente, miren, al que le imponen 18 meses de prisión preventiva, esto obviamente es prácticamente una condena anticipada. Y vamos a irnos al caso de Operación 13 y vemos cómo los imputados de este caso, principalmente el principal encartado, quedó absuelto del proceso. Pero esta persona también duró 18 meses de prisión preventiva. Al que le imponen 18 meses de prisión preventiva, obviamente se le está colocando, se le está imponiendo lo que es una pena anticipada. Pero peor aún, vemos cómo el vocero de la presidencia ha entrado en un dimi directe con la decisión del imputado Guerrero de contratar este lobista. Hay un comunicado que fue emitido por parte de la empresa, de Mark Conti, de cara a poder dar a conocer cuáles son los lineamientos que este va a encaminar. Pero a esto, obviamente, también el vocero de la presidencia respondió, señalando que se busca socavar la estabilidad de la justicia dominicana, que se busca afectar la imagen del presidente Luis Abinader, que se busca también afectar la imagen de la procuradora Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho, esto obviamente también fue respondido por el ex legislador de los Estados Unidos, que fue contratado de cara a hacer todo el proceso de lobista. Pero no solamente esto se ha quedado acá. Y es que legisladores también se han pronunciado producto de considerar la prisión preventiva que se está imponiendo en los tribunales de la República Dominicana como pena anticipada, cuando la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla. Aquí todo caso de corrupción que está llegando a los tribunales se le está dictando prisión preventiva hasta de 18 meses en todos los casos, desde Antipulpo, Caso Coral, Coral 5G, Operación 3, Escalamar, el de Yan Alay, que es Medusa. A todos se le ha impuesto lo que es la prisión preventiva de 18 meses. Pero vamos a escuchar algunas opiniones de legisladores, tanto del oficialismo como también de la oposición, quienes consideran la prisión preventiva como una pena anticipada y un abuso de los tribunales dominicanos. Escuchemos. El tema es derecho a defenderse, a defenderse en las instancias judiciales y a defenderse también en la forjación de un criterio de opinión pública. Ese es su derecho. Y pienso que ambos deben estar en su casa también. Es una prisión que pienso en cuanto a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta, excesiva y abusiva. No responde al criterio de arraigo que ambos tienen. Creo que la justicia tiene que ser justicia, tiene que ser prudente, sensata. En la vida todos tenemos que entender que las cosas cambien. Todos somos agentes de mutualidades. Hoy usted está arriba, mañana está abajo. No se puede abusar tampoco. Creo que ambos tienen que probar en los tribunales, pero pueden probarlo en su casa. No son dos delincuentes vulgar ni tampoco implican un riesgo para nadie. Parecería que lo que se quiere es una pena anticipada. O sea, 18 meses, un año y medio de cárcel y sin reparar en el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso cuando evidentemente en estos dos casos y muchos otros es evidente que hay suficiente arraigo para que ellos puedan tener una pena que no implique apremio corporal, es decir, pérdida de la libertad, que es lo que la constitución, el ordenamiento jurídico, los tratados internacionales establecen como la excepción. Es decir, en los casos más graves donde no hay arraigo y hay peligro de fuga, entonces se impone la prisión. En los demás, una medida de menor naturaleza como sería el arresto domiciliario, la fianza, el grillete electrónico, es decir, la presentación periódica, todos estos elementos que están dispuestos en el Código Procesal Penal. Esto se suma, y voy a leer, un tuit del diputado también Elías Baez, que señalaba lo siguiente, siempre debemos respetar el Estado de Derecho. La pena anticipada es inconstitucional e ilegal. Solo si es peligro para la sociedad debe tomarse la medida de prisión, no a la prisión preventiva como pena. Miren, volvemos y recalcamos. Acá en República Dominicana y el viernes estuve en una actividad, muchachos, donde participó el director de prisiones, y él señalaba que en las cárceles del país hay aproximadamente 28 mil personas privadas de libertad, por X o Y razón. Pero de esos 28 mil ciudadanos que están en prisión, el 60% están en prisión preventiva. Eso es una cifra muy alta. Estamos hablando que casi 13 mil personas están guardando prisión preventiva. Y vemos cómo los tribunales tienen una tendencia a dictar la prisión preventiva cuando hay personas que tienen suficiente arraigo para que no se le imponga esta medida de coerción. En el caso de estas dos personas, Donald y José Ramón, como señalé desde el inicio, son personas muy vinculadas al sector empresarial, tienen arraigo social, arraigo familiar, por lo que la prisión preventiva como medida de coerción ha sido excesiva, abusiva, hasta cierto punto. Ellos apelaron la decisión. Esta decisión fue apelada. Y la revisión obligatoria fue hace en junio, el 2 de junio fue la prisión, la revisión obligatoria. Pero esta fue rechazada, anulada hasta cierto punto, porque como se apeló la decisión de medida de coerción a ellos dos, se comienza a contar luego de este fallo de la apelación. O sea, la revisión fue el 2 de junio. Pero como se apeló los días anteriores, es cada tres meses que se debe revisar de manera obligatoria la prisión preventiva. Por lo que estas personas deberán volver hasta los tribunales en septiembre, 11 de septiembre, para ver si nueva vez el tribunal varía la prisión preventiva a unas menos gravosas como prisión domiciliaria, colocación de grilletes y otras medidas que también establece el Código Procesal Penal Dominicano para evitar que puedan contaminar el proceso de investigación que se le sigue. Pero la prisión preventiva al que se le impone 18 meses, un año y luego declarado inocente, es un tiempo demasiado alto. Y hay que verse en el espejo de la operación 13. Dieciocho meses en la costilla y luego fue declarado inocente. Y Carlos, hay que explicarle también a la gente que uno puede entender que quizás haya quejas y yo no, pero porque a ellos sí se les va a dejar en sus casas y entonces a mi hijo no, por ejemplo. O sea, o a este familiar o a esta persona no porque robó o se presume que robó. Tiene que ver con los arraigos. O sea, si usted tiene justamente cosas que la dieran a la República Dominicana, no se va a fugar, no se va a escapar y hay otras personas que no tienen lo suficiente para escapar. Incluso hasta para pagar el tema del grillete. Sí, claro. Son personas que todos sabemos son empresarios prósperos en el caso de Donald, en el caso de José Ramón Peralta. Uno vinculado muy al tema del ajo y otro muy vinculado al tema automovilístico. Entonces, son empresarios prósperos de la República Dominicana. Porque en el caso de Gonzalo... Tienen mucho que perder. Tienen mucho que perder de cara a poder fugarse del proceso. En el caso de Gonzalo Castillo fue prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria a todos. Solamente ellos dos están guardando prisión preventiva. Exactamente. Entonces, al final como verdad. Es como que hay un desnivel ahí. Lo único que la justicia dominicana tiene que ser cuidada. Porque vemos que la bandera de lucha del gobierno dominicano ha sido la justicia independiente. Entonces, que la justicia dominicana se vea politizada producto de este tipo de casos, este tipo de decisión de los tribunales, no debe ser el norte. Así que debe ser cuidada y ver si en la justa dimensión este tipo de prisión preventiva no se sigue volviendo la regla porque esta debe ser la excepción. La prisión preventiva debe ser la excepción de todas las medidas de coerción. Claro que sí, Carlos. Bueno, agradecerte por estas informaciones arrancando la semana. Vamos a ver qué nos espera entonces. Gracias, Carlos. Llega la noche y usted, en su hogar, debe conocer lo más importante de lo que ha sucedido durante todo el día. Sucesos, historias de problemáticas sociales y noticias impactantes. Las noticias más relevantes de la política, detalles y análisis de los principales temas que han marcado la jornada noticiosa. Las noticias de la República Dominicana, al único y característico estilo informativo de AM7 Estelar. AM7 Noticias, el noticiero de los dominicanos. AM7 Noticias, el noticiero de los dominicanos. Retomamos otras informaciones. Hablamos acerca de los moradores en la comunidad de Los Malucos. Está ubicado en la provincia de San Cristóbal. Están exigiendo la intervención por parte de las autoridades correspondientes debido a las condiciones de un puente, el cual cuando llueve los deja incomunicados. Nuestro compañero Leonardo Mercedes conversó con ellos. Aquí tenemos ese puente de ahí que cruza este lado ahí que es un peligro. Cuando llueve no estamos incomunicados. También tenemos aquí los caminos interparcelarios, donde nosotros sacamos los productos y tenemos que sacarlos a caballo. Y no se daña la mitad de los frutos. También tenemos la necesidad de ese asfalto de ahí que aquí la gente no puede andar a pie. Tenemos muchas necesidades que son peoritarias y también algunas que quizás se aguanten con más tiempo. Pero estas son peoritarias. Necesitamos que el gobierno nos ayude en esto, porque nosotros no queremos inmigrar. Y aquí nosotros hay que trabajar. Entonces nosotros tenemos las parcelas por ahí, pero para cargar la planta, para sembrar, tenemos que llevarlo a caballo porque no hay comunidad para llevarlo. Y para traer los productos que producimos también tenemos mucho trabajo para traerlo aquí. El que no tiene animales tiene que pagar y no le queda nada. Pero nosotros queremos que se pueda meter un vehículo donde están las parcelas. Y que el gobierno nos ayude con eso, que nos mande un greda y que nos arreglen esas cosas y que esos caminos sí. En cuanto también lo que está diciendo en La Loma, aquí habremos muchos parcelarios que tenemos parcelas en La Loma. Que ya, por ejemplo, para uno trasladar algunos productos de La Loma uno tiene que sacrificarse mucho, porque no hay modo de cómo uno lo puede trasladar. Pero si uno, si logran, por ejemplo, hacer los caminos parcelarios, que uno, por ejemplo, en canatos, motores, los bajas, donde las guaguas lo puedan agarrar más fácil, pues entonces nosotros nos alegríamos por eso. ¿Y qué tipo de productos usted transporta? También nosotros tenemos aquí limón-pensa, aguacate, alucate-verne, criollo, cacao, todos esos productos nosotros tenemos aquí también. Yo quisiera como que estampearan eso de esa entrada hacia allá a la esquina, porque cuando llueve se llena todo eso de agua y se pone demasiado malo. Y necesitamos ayuda del gobierno, de las autoridades que nos han echado la mano hacia atrás. Queremos que hagan algo por nosotros, que nos lo merecemos. Los moradores cuando están, que vienen del pueblo, no pueden cruzar para este lado, ni de aquí para aquel lado. Entonces, si hay una gente grave o tenemos las cargas en el suelo, la china y los limones, y todas esas cosas, no podemos cruzarlos. Entonces, le pedimos a Binabel que haga por este puente lo más pronto posible que pueda, porque lo necesitamos. Tenemos muchos productos que vender, pero cuando los ríos están así, no podemos sacarlos. Eulogia Rodríguez, con más de 100 años de existencia, usted es prácticamente fundadora de esta comunidad. ¿Cómo se siente? Por lo menos comparta con nosotros cómo usted se ha mantenido con estos años así vigorosos. Me he mantenido forzada, sí, porque hay veces que cuando creo que voy a realizar el día o el tiempo también. Entonces, no puedo por medio de que sufro de la cadera. En fin, es que el cuerpo me domina. Los años que le están exigiendo. Sí. ¿De qué usted se alimenta para mantenerse así y tener tantos años? No, pero yo igual que todos los otros. No, no, el secreto, que es lo que usted come. No, yo vivo lo mismo que ustedes comen. Aquí en esta comunidad no tenemos un parque para recrearnos. El mal tránsito de la calle. Ese puente no se puede ni pasar. Y muchas veces se caen las personas por lo rebalado que está, por lo rebaloso que se pone. Entonces, nosotros necesitamos el arreglo de esa calle y de ese puente, porque en verdad lo necesitamos. Y es una necesidad muy común. Bien, vamos a cambiar de tema y compartimos ahora parte también de una denuncia que nos han enviado en constantes ocasiones a través del 829-420-1245. Si usted no ve nada, sí, es que es así esta calle. Precisamente es la calle Miguel Díaz, que queda justo frente al complejo deportivo y cultural El Almirante. Los moradores de este sector, pues en Santo Domingo Este, hacen el llamado al administrador general de EDE Este para que envíe brigadas de alumbrado público para que dé solución a este caso donde reina la oscuridad. Nos encontramos en la calle Miguel Díaz, frente al complejo deportivo y cultural Ciudad del Almirante, sector El Almirante en Santo Domingo Este. Le hacemos un llamado al administrador general de EDE Este, Mejía Naut, que por favor envíe las brigadas a iluminar la calle Miguel Díaz en el tramo desde la carretera Ameya hasta la calle Alonso Sánchez. La principal calle del Almirante a oscura y frente a nuestro complejo deportivo y cultural, el Parque Ciudad del Almirante. Cualquiera en esas condiciones puede sufrir un accidente de tránsito. De igual modo, nos reportan desde la autopista del Este, reportan cómo se encuentra todo el tramo completamente a oscuras, lo cual representa un peligro para todos los conductores que se desplazan por la zona, en tanto hacen el llamado a las autoridades correspondientes para que pueda ser instalado un sistema de alumbrado. Mira cómo está el autopista del Este, mira, un bombillito por espalda en cuenta de todo. Atención. Eso da vergüenza este país, señores. Mira, una rampa en parte de ahí, tanto dinero que se recorre. Tú sabes que son cuatro viajes para mantener hogarrones del Estado, señores. Mira para ahí, mira. Eso da vergüenza. Si uno apaga la luz, mira qué pasa. Mira para ahí, mira, mira. ¿Cómo se vive aquí? ¿No hay forma? Mira, lo traga, lo traga, lo traga, lo traga, lo traga ahí. No, 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 pues yo no estoy trabajando con la verdad. El peaje está ahí, el peaje. Sí, el peaje no, 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 el peaje no está ahí, no está ahí el peaje. Mira, mira. No, 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 está molesto. Mira, esto es aquí, las Américas, aquí. ¿Autorvía del Este no está? Sí, es el autopista del Este. Este es el autopista del Este, mira cómo está, mira. Yo no entiendo cómo es. Tanto dinero que se recogen desde la zona para acá, porque esto es una zona turística. Y que no hay un bombillo, tú no hay un bombillo, ni tampoco un militar, tampoco de la calle, cuidando de la calle. No hay ojos de gato buenos. No hay ojos de gato buenos, no hay nada, nada hay aquí, señor. No sé cómo vamos a vivir en este país. Mateo, voy a decir que no hay ni siquiera ojos de gato, no es que son buenos o malos, es que parece que no hay. Bueno, vamos a compartir ahora una situación que se está dando en el hospital Doctor Hugo Mendoza, donde madres se manifestaron bien desesperadas ante la larga espera para que puedan atender a sus hijos. Aseguran a través de este audiovisual que en ocasiones han tenido que durar desde la tarde hasta la noche para lograr que sus hijos sean atendidos por un personal de este centro médico. Mientras que, según afirman, las tardanzas se deben a la falta de profesionales de la medicina. A los niños, aquí no hay doctores. Hay que mandarse una energía. Hay doctores aquí, mamá. Mamá. Ya puedo enseñar un dedo, mamacito. Esto es en el hospital Doctor Hugo Mendoza. Aquí están los niños con fiebre, 15, una gripe, niños menores de un año. Y no lo atienden de tres meses, no lo atienden, alegando que no tienen camas. Los niños con fiebre en 40 es un abuso que están haciendo en este hospital, alegando que no tienen camilla, donde están niños desde las 3 de la tarde y no le dan la atención que se requieren. La siguiente información incluso puede herir su sensibilidad. Aterrorizados han quedado los residentes en el ensanche La Baza del Distrito Nacional ante el ataque de un perro de raza pitbull que sufrió un hombre hasta dejarlo completamente indefenso en el pavimento. A pesar que el hecho, según informan a este medio de comunicación, se escenificó el jueves de la semana pasada, es hasta ahora que salen a la luz públicas los videos de las cámaras de seguridad, como también de algunas personas presentes. Aseguran además que en el sector existen más perros de raza pitbull. Y ante el evento que deja casi por muerto al señor, dicen los comunitarios temer por la vida de ellos, como también por la de los niños. Hay que agregar que este señor fue diagnosticado con cáncer de próstata hace menos de una semana. Además, hace un año aproximadamente había sido atacado por el mismo perro de raza pitbull. Por lo tanto, se le hace el llamado oportuno a los dueños de este canino. Tranquilo, quédese tranquilo. ¡Diablo, ese perro le sacó el ojo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Aquí en la calle sí! ¡Dios mío! 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 Ese perro se lo comió conmigo, los ojos y todo. ¡Yo lo comió en los ojos! ¡Dios mío! El parto... ¡Ah! Noticias Caracol Para informarle de todo lo que acontece en la República Dominicana Un equipo de profesionales del periodismo Le lleva hasta su hogar la información de forma responsable y con veracidad Desde cada provincia de nuestro país Usted recibe las noticias como debe ser De lunes a viernes en nuestras tres emisiones diarias Seis de la mañana, una del meridiano y nueve de la noche Las noticias de República Dominicana Al único y característico estilo informativo de AN7 Noticias Porque somos y seguiremos siendo El noticiero de los dominicanos Ya estábamos hablando un poquito para entrar como en calor En cuanto a la entrevista que tendremos esta mañana Hablaremos con Frank Soto Quien es doctor, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana Además aspirante a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste Muy buenos días y bienvenido Gracias Lady, gracias Javier Para mí es un grato placer poder entrar a los hogares Hoy tempranito para que podamos conversar un poco con ustedes Y que ellos tengan la visión de quien es Frank Soto Muchos lo conocen doctor por su profesión Sus servicios a las personas Pero hoy vamos a hablar precisamente de Santo Domingo Oeste Yo lo incluyo siempre con Santo Domingo Oeste Y Santo Domingo Oeste pues en esos municipios Que son un poco complicados Y que exigen probablemente la mejor actuación Por parte de cada uno de sus dirigentes Ya sea, bueno, los representantes en el Senado En la Cámara de Diputados Pero también en las alcaldías Presenta también un gran reto Para la mejora de la calidad de vida De cada uno de sus habitantes ¿Por qué tomarlo? Bueno, mira El municipio de Santo Domingo Oeste Ha tenido herencia Que no han visualizado Un proyecto municipal Y no han tenido ninguna planificación En función de un proyecto de desarrollo Integral del municipio de Santo Domingo Oeste En ese sentido Los gerentes hasta ahora Han llevado una agenda del día a día Entonces eso Trae como consecuencia Un atraso en el desarrollo Cultural, económico y social Del municipio Trayendo como consecuencia Una arrabalización del municipio El municipio de Santo Domingo Oeste Tiene más de 20 años Cuando se inició su fundación Sin embargo Las mismas estructuras De intercomunicación interna Sin e idéntica Sin modificaciones Con una población Que en el entonces Era alrededor de 300 mil habitantes Hoy tenemos más de 700 mil habitantes Entonces Con un municipio Con 53 kilómetros cuadrados Con 700 mil habitantes Entonces tenemos Una gran población En un poco territorio Entonces eso Tenemos una gran Una alta densidad Poblacional Entonces Todo esto Ha convertido El municipio de Santo Domingo Oeste En un caos Nosotros entendemos Que en el proyecto Que tenemos Le vamos A buscar salida A largo A corto Mediano Y largo Y largo Plazo Incluso me gustaría Que habláramos Acerca de Una de esas salidas Que quizás usted Pueda proponer Acerca de un tema Que siempre Se habla bastante Y es el tema De los desechos sólidos La acumulación Por ejemplo Donde yo resido Que soy parte De Santo Domingo Oeste Le comentaba Javier Que desde hace una semana No se recoge la basura Eso Implica Verdad Que si Una Cierta cantidad De desechos sólidos Incluso En diferentes esquinas De la zona Donde yo resido En el mismo sector Que usted propone Para que esto Se pueda solucionar Porque definitivamente Es una problemática Que hasta ahora No se le ha encontrado La verdadera solución Yo creo que ha incrementado O sea En las medidas Que pasan los años Por la falta De la planificación No tenemos Una planificación En ningún orden Ni en la construcción Ni en la recogida Ni en la recogida De basura Ni en el transporte Ni tampoco En lo que tiene que ver Con la recuperación De las áreas verdes Allá no tenemos Nada que tenga que ver Con parque Área de división En ese sentido Si no tenemos Una planificación Una proyección De cómo De cómo ir al sector Para la recogida De la basura Donde tú puedas Integrar a la población Con horario específico Y además de eso Garantizarle Un transporte De acuerdo Porque tú sabes Mi municipio Es muy accidentado Claro Entonces No es un municipio Que tiene Calles Organizadas Sino Tiene más Callecitas Y callejones Que calles Entonces En ese sentido Tenemos Tenemos que Hacer una Fórmula Que nos permita A nosotros Penetrar A los sectores Que son imposibles Penetrar Con un transporte Adecuado Para la recogida De la basura Porque Si no hacemos eso Entonces los moradores Van a seguir Poniendo las basuras En las esquinas Porque no hay Una educación Pero tampoco Hay un Un proyecto Que se haya Socializado Con la Con la comunidad De que Cuáles son los horarios Que nosotros Vamos a recoger La basura Y por eso Todo el mundo Improvisa No es extraño Tuver en los En la salida De los municipios Los carros Con las basuras Encima de los bonetes Para depositarla En donde encuentran Una esquina Donde hay más Donde hay basura Entonces yo entiendo Que nosotros Crearemos Las condiciones A través De transporte Adecuado Y horario Conjuntamente Socializado Con las Con las Junta De vecinos Para así No entorpecer Tampoco El transporte Porque No es extraño Irte ahora Al municipio Y encontrar Camiones A esta hora Entorpeciendo A las 5 A las 5 De la tarde Entonces Nosotros hemos visto Por ejemplo Que en otros municipios Se ha mejorado Eso Planificando La recogida De basura Planificando Los horarios Y orientando A los pobladores Y usted mencionó Algo muy importante Que creo que Es algo Que ha faltado Es adaptar Bueno A ver Un camión De estos Grandes De basura No puede entrar A esas calles En donde En muchas ocasiones Ya son bien angostas Si vemos vehículos De lado a lado Parqueados Porque bueno La gente Tiene su vehículo Y lo tiene que parquear En algún lado Y por espacio Es bastante complicado Obviamente Por allí No van a entrar Y es probable Que por allí Se vaya dando El problema De que bueno Pasaron Pero de repente No entraron A esa calle Y tampoco Recogieron la basura Y la gente Entiende que quizás Una semana Dos semanas Sin la recogida Pero creo que Lo que falta Es el tema De transporte Que solamente Yo porque vivo En Santo Domingo Oeste Lo digo con toda La propiedad Solamente se está Recogiendo la basura En las calles principales Bueno Tú lo has visto Entonces eso Dígame usted A donde vamos a parar Si mira Entonces Es una gran dificultad Porque Allá tenemos Alrededor de 19 kilómetros De cañada Entonces Alrededor de cada cañada Hay una callecita Pequeña Que por la falta De planificación Urbanística Y La desatención A las responsabilidades De las autoridades Han dejado Que cada uno Construya En la medida Que quiera Donde quiera Y como puedas Entonces Todo eso A tal vez Como consecuencia Una rivalización Y un crecimiento Improvisional Improvisado De las comunidades Pero ya tenemos Las comunidades Ahí Tenemos que convivir Con ellos Tenemos que buscar salida Por eso decía La de diferentes tipos De transporte Que podemos usar Adecuándolo A los lugares A los lugares En donde vamos A penetrar Para la recogida Porque ¿Qué hacen la mayoría? La vierten A la cañada Porque es más fácil Para ellos Sin saber Que eso Lo perjudica A ellos Porque nadie Se ha preocupado Tampoco En orientarlo A que cada vez Que vierten Una funda de basura A las cañadas Están perjudicando Su estado de salud Porque el que vive Arriba La va depositando Porque supuestamente A ellos No le afecta Pero lo que viene Más arriba Y así va La situación En mi municipio Pero El plan que tenemos Nosotros buscaremos Salida a corto A mediano Y largo plazo Naturalmente Eso tiene un proceso Porque son Veinte y pico de años En donde Los gerentes No se han de cuidado Si tú vas Al ayuntamiento Del municipio De Santo Domingo Este A buscar una información Tú no tienes Cómo buscarla Porque no tiene Ni siquiera Los departamentos Identificados En función De sus acciones Y bastante No fortalece Y bastante cerca Que esté el ayuntamiento No fortalece Su estructura No tienen Los gerentes Que le den respuesta Por ejemplo Cuando yo llegué Al hospital Marcelino Vélez Santana Lo primero que hice Fue Hacer Una estructura De dirección Horizontal En donde Cada jefe Departamental Era responsable De las acciones Y nosotros Hacíamos una Revalida De los gerentes En función De sus funciones Lo hacíamos Trimetralmente Allá nunca Se evalúan Los gerentes Sencillamente Lo nombran Por acción Por una acción Partidaria Política Pero sin importar Sus capacidades Y eso es un gran problema Que tenemos En el municipio Santo Domingo Oeste Que los gerentes Desde arriba Abajo Han demostrado Incapacidad De funciones Usted ha hablado Precisamente Del crecimiento Que ha tenido Este municipio Junto con otros En el país Pero específicamente Del gran Santo Domingo Es uno de los que Más rápido Ha crecido Y esto Bueno Complejos habitacionales Residenciales La gente La gente Continúa Continúa Mudándose Digamos En las afueras De lo que es El centro De la ciudad Y mucha gente Habla del tema Del tránsito Pero Junto con el tema Del tránsito También está El Mantener Digamos Unas vías Limpias No solamente De desechos Sólidos Sino también De los mercaderes O los comerciantes Informales De adecuarlos Quizás En una edificación Quizás adecuada Y donde no interfieran Con el tránsito En los últimos días De hecho vimos Por allí Imágenes y denuncias De unos desalojos En pintura Es parte quizás De eso Pero no se termina De llegar Digamos A un consenso En donde Pues Estas personas Acepten Que sí Obstaculizan El tránsito Y el espacio público En algunos casos Ni siquiera están En las calles Sino en las aceras Y eso Obstaculiza El paso De peatones Pero también Por parte de las autoridades Que quizás Detener Digamos Un sentir De que estas personas También necesitan Ganarse el pan De cada día ¿Hay algún proyecto Para eso? Sí, mira Precisamente Uno de nuestros Problemas serios Es el transporte Dentro de eso Nosotros tenemos Contemplado Porque El municipio Santo Domingo Este Prácticamente Tiene cinco vías Principales Es un municipio Que tiene un polígono Pequeño Porque Lo demás Es Espacios Pequeños Pero con muchas Poblaciones Por ejemplo Solamente tenemos La Isabel Aguiar La prolongación 27 de febrero La avenida México La avenida Las Parmas Y los Veibolistas O sea Esas cuatro vías Son las que Confluyen Todo el polígono Del municipio Santo Domingo Este Esas vías Se han convertido En arterias Comerciales Importantes Pero sin La planificación De las autoridades Que le permiten Construir Estructuras De edificaciones Residenciales Sin El reglamento Urbanístico Y no le permiten O sea No le exigen La construcción De parqueo Que trajo Como consecuencia Que Construyeron Sus arterias Comerciales Sin parqueo Y entonces Ocupan Los dueños De los comercios Ocupan Todo el frente En las vías Públicas Y los transeúntes Y los que van Buscando los servicios De esa gente Nosotros tenemos Una propuesta Ya tenemos Identificados espacios En donde vamos A construir Parqueos De manera vertical Porque allá Tenemos un problema De terreno Pero si nosotros Con parqueos Parqueos De manera vertical Podemos buscar Soluciones A esa situación Del caos Del transporte Eso Por ejemplo El municipio Santo Domingo Este Es el municipio Que nosotros Le llamamos Como el ombligo Porque la parte Céntrica De que intercomunica Todas las regiones No hay forma De tu ir Una región A otra Que no tenga Que pasar Por el municipio Santo Domingo Este Esa es una gran Oportunidad De desarrollo Económico Cultural Social Del municipio Sin embargo Las autoridades No han visualizado Eso como una Oportunidad Entonces Por eso En mi proyecto Decimos Que vamos a construir Un municipio Organizado Saludable Y con orden De tal manera Que eso le va a permitir A los inversionistas Ver ese municipio Como una oportunidad El municipio Santo Domingo Este Es un municipio Que tiene Playa Tiene Una Construcciones Que datan Del siglo Dieciséis En Engombia En Engombia Y en Palabé La ruina De Engombia Y la de Palabé En donde Por primera vez En la República Dominicana Se cultiva La caña de azúcar Para la producción De azúcar A través De los trapiches Sin embargo Eso está dormido Ese cinturón Que el doctor Joaquín Balaguer En un decreto Lo hizo Con el mirador De mirador oeste Sin embargo Ha sido olvidado Y ha sido arrabalizado Todas esas áreas verdes Ha sido ocupado Por tercero A la indiferencia De las autoridades Que nosotros Entendemos Que toda esa zona Nosotros Aprovecharla Y venderla Como un atractivo Turístico Y todo el entorno Entonces Hacer grandes murales Alusivo A la época Entonces por eso Queremos construir Lo que se llama El primero Un corredor turístico Que va desde El muelle de San Susi Transportando a los turistas A través de botes Y yates Todo el litoral Del mar Caribe Que es precioso Conociendo Santo Domingo Por dentro Y por fuera Hasta El río Jaina Y llegar A Mano Guayabo El segundo corredor turístico Que tenemos en plan Es construir Un corredor turístico Que vaya Desde Mano Guayabo Por la avenida El 6 de noviembre La circunvalación Hasta Palavé Ahí también En esa área Haremos murales Alusivo A la época Como un Como un atractivo Turístico Pero también Tenemos la playa De Marreza Que ahí está El santuario De las tortugas Que también puede ser Un punto Obligatorio De los turistas A visitar De modo que Nosotros tenemos Un municipio Diverso Con muchísimas Atracciones Además Es el primer Municipio En donde se Desarrolló La industria Primer municipio Industrial Entonces Todas esas Acciones Que tenemos Como importante En el municipio Las autoridades La han obviado Porque no tienen Plan Con relación A las ocupaciones De manera ilegal Que han hecho Personas Buscando El pan De cada día Han sido Las autoridades Y el Estado Dominicano Responsables Porque le han Permitido Por la Politiquería Desarrollar Negocios Millonarios En áreas Que no Eran Adecuadas Porque la Desarrollaron En las aceras Si Para que usted Continúe Justamente En esa misma Línea Yo quiero Tocar un tema Y que es Sumamente sensible Y que No solamente Santo Domingo Oeste Se ve afectado Sino De igual modo Otros municipios Y es Las instalaciones De talleres De mecánicas Por ejemplo Donde yo resido Es una calle Que tiene dos vías Nada más Está prácticamente En la misma Prolongación 27 de febrero Y de repente Usted ve Cómo instalan Ahí O dejan establecido Un taller de mecánica Y ocupan Todo un carril Toda una vía Y para entrar Y salir Es tan solo Una vía Entonces de repente Uno se pregunta ¿Cómo que se está Regularizando Estos comercios? Ok Las personas Quieren emprender Quieren quizás Verdad Poner su propio negocio Pero Los espacios No están adaptables Para ese Negocio En particular Mira Precisamente Nosotros cuando hablamos De nuestra propuesta A corto y largo plazo En los primeros Tres meses De El gobierno municipal Encabezado por Fransotto Nosotros haremos Algo sencillo Y es Comenzar A socializar Con los comerciantes De esas vías Para buscar Alternabilidad En función De que De tal horario A tal horario Solo me van a parquear En esta vía Con esa sola medida Que nosotros Socialicemos Con ellos Porque Tú primero Socializa No impone Porque tenemos Autoridades también Que van Improvisan Imponen Pero no tienen Un plan De seguimiento En la continuidad Para lograr Que eso No vuelva a ser Ocupado Entonces Si tú Si tú vienes De la 27 de febrero Cuando tú Pasas Ya El área De la bandera Tú no te desorden Porque ¿Cómo es posible Que las autoridades En el distrito No permitan Que nadie se parque En la 27 de febrero ¿Por qué las autoridades Nosotros permiten No solo que se parquen Sino que establejan Taller en la aprobación 27 de febrero Tú socializa con ellos Tú vas donde ellos Y sencillamente Le hace entender Que ahí no puede haber taller Y lo van a aceptar Y no lo van a poner Pero la politiquería Porque esa persona Es posible Que No vaya a votar por él Porque le exija Que no puede tener El taller en la calle Lo hace Lo dejan Sin hacer cumplir Con las normativas Que establece La ley Que ríe El ayuntamiento La ley Que ríe El ayuntamiento Es clara En función De los espacios Y la ocupación Es una responsabilidad Directa Del ayuntamiento No permitir Porque eso es nuevo Ahora Que la aprobación 27 Se está llenando De talleres No va a pasar Lo mismo que estamos En la Isabela Guiardo Lo mismo que está En la avenida Los peatones Tienen que bajar A la calle Para poder cruzar Se supone Que el hacer Es para Pero a las autoridades No les importa eso Porque están En otras cosas Están en otras cosas No tienen plan De desarrollo municipal Y ese es un gran problema Que los municipios Al momento de votar No le exigen ¿Cuál es tu currículo? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu compromiso social Que tiene con el municipio? Por eso yo soy el candidato Que el mejor perfil Tiene en el municipio Por eso es que la gente Cuando habla de Franz Soto En el municipio Te habla de manera positiva Franz Soto En una encuesta Que hicieron Los PRMista Me dio una valoración Personal positiva De un 69% Valoración Positiva Porque no estoy hablando De voto Para que no se mal Interprete Pero sin embargo Eso es importante Para un candidato Porque cuando la gente Te valora de manera positiva Porque yo fui director Del área 7 De salud Y en el municipio Santo Domingo Este Después de mi gestión Los casos De muerte De dengue Los casos Por muerte De lectopirosis Y de malaria Es el municipio Que menos muerte Tiene por esas acciones Porque nosotros Dejamos establecido Un programa Que los otros gerentes Lo han visto De manera positiva Y lo llevan Al pie de la letra Yo fui diputado Y ahí dejé mi impronta Pero también El hospital Marcelino Vélez Santana Nosotros Logramos A través de nuestro trabajo Y nuestra planificación Que la gente No fuera A las 4 de la mañana Hacer fila Para hacer una cita Le damos un call center Que de su casa Hacían la cita Y se le planificaba Su cita A la gente Y se le cumplía Entonces nosotros Dejamos Sea impronta En el Marcelino Que cuando la gente va Dice de Fran Soto Hace falta Fran Soto Entonces en las zonas En las áreas Que hemos ocupado Hemos dejado Nuestras huellas Porque no vamos A inventar Porque tenemos Un compromiso Con ese municipio Porque yo fui A mi municipio A vender Y ser cobrador De guagua Y tengo ese compromiso Y por eso Apiro A ser El próximo alcalde Porque mi municipio Me ha dado Todo lo que soy Y hoy Mi municipio Necesita de mi capacidad Y de mi entrega Es por eso Es por eso Que ha aspirado A ser El próximo alcalde Del municipio De Santo Domingo Y eso está Ya muy adelantado Doctor Muchas gracias Por acompañarnos Hoy El tiempo en televisión Pasa volando Yo sé si quiero Un último mensaje De decirle De decirle Que ayer Estuvimos Al próximo presidente Abel Martínez En nuestro municipio Y yo quedé satisfecho Del desbordamiento De ese municipio Como aclamaban Abel Abel Y como la gente Concluía con su Con su eslogan Si Soto de nosotros ¿Por qué votar Por otro? Y con Soto y con Abel Volvemos al poder Gracias por habernos Acompañado De verdad que sí Hacemos una pausa Regreso más En ahí Necesitamos Gracias